Aleluya, donde el que me profetizó, donde el que tiene la responsabilidad ¿Quién tiene la responsabilidad de tu problema? Dios Ella dijo, subiré Cuando ella sube, Eliseo dice, esta mujer tiene un problema Y Obama me lo ha ocultado, Jessy, ve corriendo y pregúntale Excelencia Cristiana Televisión Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios Esta es tu plataforma Un canal que transforma cada segundo en revelación Ministrando la palabra de Dios todos los días Síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión Esta es tu plataforma Bendiciones mi gente, shalom, Dios le bendiga Su amigo y hermano evangelista Ariel Adón le saluda a distancia Una vez más, desde este tu espacio, Excelencia Cristiana TV Ahora con este programa Vientos de Gloria Un programa que nació en el corazón de Dios Para bendecir el mundo, bendecir las naciones y sobre todo te va a bendecir a ti Tú que estás ahí escuchando Palabra de Dios Hoy tenemos un segmento sobrenatural Tenemos un profeta invitado, un hombre de Dios con una palabra terrible, una revelación fina Y sobre todo una unción violenta Él está aquí con nosotros Y voy a dejar que sea mi mamá de esposa que lo presente Porque ella es la que se encarga de presentar los invitados en esta cabina Mi esposa con Dios y con nosotros Amén, amén, Dios te bendiga Dios te bendiga más Liz Agni de este lado Encantada del Señor de estar aquí una vez más Al junto de ustedes hablando de la grandeza, del poder y de la misericordia de Dios Y como decía mi esposo, hay un hombre de Dios aquí Un joven usado por Dios poderosamente, Gloria a Jesús Un joven que vino a darte una palabra de levantamiento, de restauración, de cambio, de transformación Gloria a Jesús ¿Verdad que sí, Wilkin? Amén, amén Yo sé que tú veniste con un fuego de parte de Dios Y ahí hay jóvenes que te van a escuchar y van a ser restaurados por la palabra En el nombre de Jesús Así que con Dios y con nosotros El profeta, hermano evangelista, Wilkin Valera Dios te bendiga, Wilkin Un aplauso para Wilkin Amén, gloria al Señor, aleluya Amén, para mí es un honor, un privilegio Amén Estar compartiendo en este hermoso día Amén Gloria a Dios Cada vez que te gloria al Señor Profeta, es un honor Amén Estar aquí y así poderle dar una palabra a la juventud que están ahí Amén Con el programa La gloria a Dios Y quieren escuchar una palabra, amén Yo imagino que trajiste un tema Amén, amén, amén El Señor me daba una palabra Me decía que predicara con el tema atmósfera profética Vamos a darle flor y entonces Eso suena lindo Amén Quiero hablarle un poco sobre lo que es lo profético Amén Y yo sé que Dios activará ministerios que son proféticos Ministerios que Dios los pondrá a caminar en dimensiones espantosas Amén Amén Gloria al Señor Vamos a leer la palabra del Señor así rapidito, amén Sí En el libro de segunda de Reyes capítulo 4 verso 1 en adelante Amén Aleluya En el nombre poderoso de Cristo Jesús Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo Tu siervo mi marido ha muerto Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo Y Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? Declárame que tienes en casa Ella dijo Tu sierva ninguna cosa tiene en casa Sino una vasija de aceite Él le dijo Ve y pide para ti vasija prestada De todos tus vecinos Vasija vacía No pocas Amén Gloria al Señor Poderoso Hemos tomado profeta Una historia poderosa Una historia que me llama mucho la atención Libro de segunda de Reyes capítulo 4 Donde la Biblia enseña Que uno de los hijos de los profetas Viera partido Es decir Viera muerto Y dice que la mujer estaba turbada Porque dice que Vinieron los acreedores A tomarse dos hijos de ella por siervo Gloria al Señor Yo no sé lo que iban a hacer con estos muchachos Pero la Biblia dice que lo iban a tomar por siervo Pero la mujer entendiendo Cómo se caminaba en lo profético Cómo se caminaba en lo sobrenatural Esta mujer lo que hace es que activa su espíritu Abre su espíritu para entrar en dimensiones Ella sabe que la solución Gloria al Señor No está donde el brujo Ella sabe que la solución No está donde el presidente Ella sabe que la solución Está en los pies de Jesucristo Ella sabe que la solución Está en lo profético Por eso ella se activa Y dice Tengo que subir Donde el profeta Eliseo Donde el hombre de Dios Donde el hombre que camina En la revelación fina ¿Qué ella hace? Ella dice Tengo una situación Voy a subir donde el profeta Dice que visita al profeta Y cuando empieza a hablar con Eliseo Le habla y le cuenta El problema que ella tiene en su casa Ella dice Los acreedores vinieron a mi casa Van a tomar mis hijos por siervo Eliseo le pregunta ¿Qué tienes en tu casa? Desclárame ¿Qué te quedó? Es decir ¿Qué te quedó? Ella dice Solamente tengo una vasija de aceite Pero es poco lo que tiene la vasija Porque está untada Solamente tiene una untura de aceite Eliseo le dice Oye lo que vas a hacer Tienes que activar algo profético en tu casa Empieza a ir donde todos tus vecinos Busca mucha vasija No busques poca Es decir Porque cuando Dios va a activar Profeta Lo profético La atmósfera profética Sobre la vida de un ministerio Sabe lo que Dios va a hacer Dios nunca va a dar lo pequeño Dios siempre trae lo mucho Lo grande Por eso Dios le dice Ve corriendo Donde todos tus vecinos Empieza a buscar vasija Porque lo que viene es profético No había nada Pero se activa la dimensión Estabas en proceso Estabas en guerra Pero Dios activará Una atmósfera sobrenatural A tu favor Ella va corriendo Empieza a buscar mucha vasija Dice que cuando se encierra Pasa algo profeta Sobrenatural La palabra que Eliseo le dio Dice que se manifestó Dentro de su casa El aceite empezó a fluir Hay aceites que empiezan a fluir En tu casa De donde no había nada Dios lo saca a todos Así que prepárate Este es el tiempo Donde Dios levanta Tu vida ministerial Donde Dios activa Dimensiones Que nunca Obtuviste Dios la activa ¿Por qué profeta? Porque en los peores procesos Es que tú conoces a Dios En las peores situaciones Que tú aprendes a conocer a Dios Cuando la gente te abandona Cuando nadie cree en tu llamado Cuando nadie cree en tu ministerio Cuando todo acabó para ti Ahí es que Dios empieza Esto fue lo que pasó con la mujer Ella dijo Mi esposo murió Pero esta mujer conocía de lo profético Esta mujer conocía de lo sobrenatural Ella dijo Tengo que ir donde el profeta Porque el profeta Eliseo Es que sabe cómo activar la atmósfera Hay atmósferas que se activan a tu favor Ay, 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 ay Profeta Y es que hay atmósfera Que Dios empieza a activar el ministerio Esta mujer estaba desilusionada Quizá esta mujer dijo Todo terminó para mí Hasta aquí llegué La gente empezaron a criticar La gente empezaron a murmurar La gente quizá decía De este ya no se levanta Porque su esposo faltó Ya su esposo no está Y sabe algo profeta Quien estableció la atmósfera Sobre la casa de ella Fue su esposo Pero ella como era una mujer de visión Ella siguió en lo profético Y es que cuando tú sigues en lo profético Dios activará algo poderoso a tu favor Y es que lo profético no se puede mover Si no hay fe, profeta La fe activa lo profético Por eso cuando Eliseo pasaba por Zune Dice que había una mujer importante Que lo invitaba insistentemente a que comiese Porque esta mujer sabía Que en el profeta Eliseo había algo diferente Por eso ella le dice a su esposo Este hombre que siempre pasa por aquí Es un hombre fiel de Dios Es un hombre fiel de Dios Es un hombre santo Este hombre carga una unción Este hombre carga algo diferente Es decir, vamos a invitarlo Hagamos un aposento Donde él pueda quedarse Cada vez que él pase Cada vez que él pase Él tiene que quedarse en esta habitación ¿Por qué? Porque esta mujer estaba creando Lo que era una atmósfera profética Yo siento a Dios profeta Cuando tú activas la atmósfera profética a tu favor Vas a recibir cosas que nunca recibiste Así es Esta mujer lo que hizo fue que encerró a Dios en su casa Ella encerró a Dios en su casa Ella dijo, este hombre carga un ministerio demasiado poderoso Tengo que encerrarle tú en mi casa Construiré una habitación Dice que construyeron la habitación Pusieron cama, silla, mesa y candelero Dice que cuando el profeta Eliseo pasaba por Sune Siempre se quedaba en la casa de esta mujer Pero dice que un día Jessy le dijo a Eliseo Esta mujer siempre ha estado muy solicitada por nosotros Esta mujer no trata con demasiado esmero Esta mujer, el trato que nos da es un trato Aleluya Que merece recibir algo Eliseo le dice, dime ¿Qué tuviste? ¿Qué le falta a ella en su casa? Jessy se mete en la visión y dice Esta mujer, esta mujer, esta mujer no tiene hijos Y su esposo está avanzado en edad Declara una palabra sobre esta mujer para que ella reciba Aleluya Porque cuando tú le das el reino de Dios La atmósfera profética se activa Sí, así es ¿Qué ella hizo, profeta? Ella sembró en lo profético Ella sembró en lo profético Ariel, ¿sabes por qué tú has recibido muchas cosas de Dios? Porque tú has sembrado en lo profético Guerrera, ¿tú sabes por qué tú has recibido muchas cosas de Dios? Porque tú has sembrado en lo profético Cuando tú siembras en lo profético, lo profético te devuelve Así es Eso fue lo que pasó con esta mujer Ella sembró en el llamado de Eliseo Y activó la atmósfera a su favor Y hay atmósferas que se activan a tu favor Dice que Eliseo le dijo, dile a ella que venga Cuando ella viene, cuando ella viene Dice que se para delante de la puerta Eliseo le profetiza Le dice, el año que viene Por este tiempo vas a abrazar a un niño Ella se turba Le dice, mi señor No juegues con tu sierva No es un juego Cuando Dios te da una palabra Dios te está marcando Dios te está sacando del anonimato Dios te está sacando, gloria a Dios Del lugar espantoso Dios te está sacando del lugar oculto Donde nadie te conoce Para ponerte a fluir Ella dijo, no juegues con tu sierva Yo no creo esta palabra Mi esposo está viejo Es algo imposible lo que tú me estás diciendo Y es que en lo imposible La atmósfera profética opera Cuando otros, aleluya No pueden navegar en lo profético Cuando tú te metes a lo profético Vas a empezar a navegar Dios te sacará del rincón Donde otros no pudieron salir Gloria a Dios Yo siento a Dios de una manera poderosa Esta mujer activó algo poderoso Eliseo le dice El año que viene Abrazarás a un niño Dice que esta mujer quedó en cinta Y pasando el tiempo La Biblia dice Que este niño estaba con los cegadores Con su padre trabajando en el campo Y dice que cuando estaban trabajando Escucha esto Dice que de repente le sobrevino Un dolor de cabeza Profeta, porque hay ministerios Que están sufriendo dolores de cabeza ¿Qué representaba este dolor de cabeza? Representaba un ataque Este ministerio estaba recibiendo un ataque Hay ministerios que en este tiempo Están recibiendo ataques Satanás lo quiere detener El diablo lo quiere detener Los demonios lo quieren detener Aleluya La malicia lo quiere detener Tu propia carne te quiere detener Cuando los proféticos se activan Satanás tiembla Los demonios corren Porque Satanás sabe Que un hombre Que tenga un ministerio profético Es una conexión con el cielo Aleluya Poderoso Satanás sabe que un hombre Que esté conectado Con la atmósfera Y con los sobrenaturales Caminará en dimensiones Que otros no han caminado Profeta Yo estando en Haití Me pasó algo que yo no corrí Porque Dios me agarró Lisandri Yo estaba predicando en Haití Y cuando me bajé De la plataforma Empecé a ministrar La gente empezó a caer endemoniado Hay una muchacha Que cae endemoniada El Espíritu Santo me dice Es una bruja Cuando yo voy a ministrar La liberación Me dice el Señor No le ponga la mano Sóplale Y tírale una bola de fuego Cuando yo le tiro La bola de fuego Pasó algo que yo nunca Habiera visto Aleluya Por eso yo no critico Ningún ministerio Que esté caminando En dimensión profeta Si así es Cuando le tiro La bola de fuego Literalmente Vi la endemoniada Flotando Yo nunca había Yo lo hubiera visto Rodando por la tierra Pero nunca lo hubiera visto Flotando Y es que Dios Te va a meter en dimensiones Que otros no han navegado La Biblia dice Que un dolor de cabeza Sofocaba a este niño La madre Aleluya La madre Se lo lleva a su casa ¿Por qué? Porque el padre entiende Que la madre Sabe mejor lidiar Con la criatura Le dice Llévatelo Dice que cuando lo tiene En la casa Hasta el mediodía Dice que el niño muere Cuando el niño muere Esta mujer Hubiera creado Una atmósfera profética En su casa Que ella hizo Lo metió en la atmósfera Wow Dice que lo metió En la posento Donde habitaba Aquí en el profeta Donde navegaba El profeta Lo metió allí Y dice que pidió Una asna A su esposo Y un criado Pero nunca le declaró El problema Hay problemas Que tú no se los puedes Declarar a nadie Wow Hay problemas Que a ti te pasan Que solamente serán Entre tú y Dios Si así es Si lo declaras Mueres Si Ay 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 Porque hay gente Que están esperando Tu caída Para matarte Si Hay gente Que están esperando Un error Para perseguirte Gloria a Dios Aleluya Por eso esta mujer Nunca le declara A su esposo El problema que tenía Yo no sé cuántos enemigos Tenía esta mujer Persiguiéndola Pero ella nunca Declaró que su niño Estaba muerto Ella solamente Pidió el criado Pidió la asna Porque ella entendía Que iba a entrar En nuevas dimensiones Ella entendía Que aunque no era Tiempo de luna llena Y no era tiempo De reposo No era tiempo De adoración No era tiempo De conexión Ella dijo Tengo que conectarme Porque tengo Un problema Tengo un muerto En la habitación Por lo tanto Tengo que ir A buscar esa atmósfera Y recuperar A lucha Lo que el Padre Me dio Así es Profeta Porque hay momentos Que nos turbamos Porque hay momentos Que Dios nos entrega Un niño Y teniendo el niño Que Dios nos entregó En los brazos Se nos muere Ahí es que vienen Los peores ataques Ahí es que Satanás Se levanta En la crítica En la murmuración Y dice Dios nos lo llamó Dios nos lo marcó Míralo como está caído Viste que te lo dije Ah pero si tú no lo sabías ¿Por qué no me lo profetizaste? ¿Por qué no me diste La palabra de advertencia? Porque hay gente Que están esperando El problema Para decir Yo lo sabía Por eso esta mujer Nunca declaró Su situación Ella se quedó callada Y dijo Tengo que subir Donde el profeta Y es que en tus peores situaciones Tú tienes que subir Donde el profeta ¿Qué representa el profeta? Representa Dios Ella dijo Voy a subir ¿Qué ella hizo profeta? Ella subió Dice que cuando El criado La vio de lejos Y Eliseo La vio de lejos Digo Jesse Es aquí la tsunamista Tiene un problema Jehová Me lo ha ocultado Porque hay cosas Mira Hay cosas Que hay personas Que quieren saberla de ti Pero Dios se la va a ocultar Así es Wow Tremendo Eliseo era profeta Y Dios le ocultó La revelación Del problema de ella Eliseo era profeta Era un profeta fino Sí No fallaba Pero Dios le ocultó Profeta El problema de ella Ella dijo Él dijo Esta mujer tiene un problema Y Jehová No me lo ha revelado Me lo ha ocultado Jehová no me lo ha revelado Gloria al Señor Y es que cuando Tú estás guardado Bajo la sombra del altísimo Bajo el abrigo de Dios Dios te guardará Aún en tus caídas Así es Wow Tremendo Porque cuando Cuando un ministerio Profeta Es llamado por Dios Yo tengo un lema Y el lema es Que ni tú mismo Te detienes Wow Tremendo Cuando Dios te marca Ni tú mismo te detienes Hay momentos Que tú te quieres detener Jeremia dijo Me voy a parar de predicar Pero tenía un fuego Que no se podía detener Y yo he tenido momentos En la vida ministerial Profeta Que yo he dicho No voy a predicar más No voy a seguir adorando Pero cuando me tiro En la habitación Y digo No voy a seguir No voy a seguir Voy a soltar la toalla Siento un fuego Que me empuja Y me dice Tienes que seguir Porque a esto yo te llamé Así es Y hay ministerios Que están diciendo Me voy a detener No voy a seguir Demasiado proceso Demasiada guerra Demasiado ataque del diablo Sabe lo que Dios te dice Yo te marqué Desde antes De la fundación del mundo Te di por profetas A las naciones Y voy a hacer algo Poderoso contigo No te puedes detener Tú que estás escuchando Esta palabra Aleluya Ser una palabra Para acelerar Tu vida ministerial Esta mujer Creyó Aún teniendo El niño muerto Era un problema Para ella Profeta Pero ella dijo Voy a subir Donde el profeta Donde el que tiene La revelación Así es Donde el que Donde el que tuvo Aleluya Donde el que me profetizó Donde el que tiene La responsabilidad ¿Quién tiene La responsabilidad De tu problema? Dios Ella dijo Subiré Cuando ella sube Eliseo dice Esta mujer Tiene un problema Y Obamelo ha ocultado Jesse ve corriendo Y pregúntale Jesse va corriendo Porque hay gente Que andan corriendo Averiguando tu vida Aleluya Hay gente Que andan corriendo Para averiguar Jesse fue corriendo Y cuando llegó Y cuando llegó donde ella Le preguntó Está bien tu casa Todo está bien Tu hijo está bien Todo está bien Cómo está tu esposo Todo está bien Pero con un niño muerto En la habitación Así es Terrible Pero creyendo En una palabra profética Que hubiera recibido Gloria al Señor Gloria a Jesús Aún sabiendo Que tenía un problema Que su esposo En cualquier momento Se podía dar cuenta Ella creía En lo profético De Dios Y dice que se abrazó Cuando llegó Se tiró a los pies De Eliseo Y dice que Lo abrazó Y no lo soltaba Y le dijo Te vas a ir conmigo Te vas a tener Que mover conmigo Porque en tus peores Momentos Tienes que tirarte De pies Ante el Señor Aleluya Tienes que tirarte De rodillas Tienes que tirarte A los pies De Jesucristo Aleluya Hay gente Que van a escuchar Esta palabra Sabes lo que Dios Te dice En tus peores momentos Tienes que tirarte Sobre mis pies Así es Tienes que arrodillarte Tienes que seguir Clamando Esta mujer Se tiró Sobre los pies De Eliseo Y le dijo No te voy a dejar Aleluya Dice que Eliseo Habló con el criado Y le dijo Desciende A la casa De esta mujer Y pon el bastón Sobre el rostro Del niño Ahora bien Profeta Como si ella No le reveló A Eliseo El problema Eliseo ahora le dice A él Al criado Pon el básculo Sobre el niño El instinto profético Cuando el instinto Porque hay algo Hay algo profeta Que cuando Dios Te revela Y hay algo Que cuando el instinto Profético ¿Cuál fue el instinto Profético de Eliseo? Él sabía Que él le hubiera Profetizado el niño A ella Sí, claro Muy fuerte Él sabía Entonces Él dijo Bueno Esta mujer vino Por lo que yo Le profeticé Por lo tanto El problema Está en el niño Le dijo al criado Desciende Ve corriendo A la casa de ella Pon el básculo Sobre el niño Dice que el criado Desciende Y cuando desciende Dice que tiró El bastón Sobre el rostro Del niño Y no había sentido No había conexión Esto es algo poderoso Hay una atmósfera Pero el niño No responde Ni por Urim Ni por Tumim Ni por profeta Ni por enviado Ni por consulta Porque hay momentos Que nuestro ministerio Se nos muere En los momentos Más difíciles La gente nos abandona Nos deja solos Y pensamos que Dios Nos abandonó También Lo que pasa Que no era No era la hora Correcta Ni era el profeta Correcto Para resucitar El niño Así es Porque la responsabilidad Era de Eliseo Por eso El niño Nunca Dio sonido De vida Nunca habló Porque la responsabilidad Estaba en Eliseo ¿Quién tiene la responsabilidad De tu llamado Y de tu ministerio? Dios Dios Pero hay gente profeta Que le quieren tirar La responsabilidad A otra gente Ah yo no me levanto Porque fulano no me ayuda Ah yo no me levanto Porque fulano No me abre la puerta No Quien tiene la responsabilidad De tu llamado Y de tu ministerio Es Dios El Dios que te llamó Será el Dios Que te respaldará En tu llamado Gloria a Jesús Por lo tanto Como esta mujer Creó una atmósfera profética En su casa Tenía un niño muerto Ella seguía creyendo Aleluya Por eso le dijo Eliseo desciende conmigo Pero cuando el profeta Desciende ¿Sabes algo profeta? Aquí hay una revelación terrible Eliseo desciende Entra a la habitación Se tiende sobre el niño Hace 24 moriquetas Y el niño no resucita Pero Eliseo Aun estando adentro Sigue creyendo Y en este tiempo Hay profetas Que quieren los milagros Que fluyan fácil Los milagros No van a fluir fácil Al menos que tú No tengas misericordia Así es Porque lo que activa Los milagros Es la misericordia Que tú tienes Por eso es que Los milagros profetas En este tiempo Ellos hay milagros Que están fluyendo Pero hay milagros Que están estancados Porque hay ministerios Que no tienen misericordia De nadie Wow Yo no sé si usted puede Agarrarle esta palabra Haciendo Hay milagros Repito Que no están fluyendo Porque hay ministerios Que no tienen misericordia De nadie Por eso Jesús Aun cuando se movía En lo profético Y iba a activar La dimensión profética Jesús siempre operaba En lo que era La misericordia ¿Y sabes algo profeta? Mira que pasa Algo que tiene Lo profético detenido En este tiempo Y quizás Dos o tres personas Ahí me pueden malinterpretar Pero bíblicamente Nos vamos a dar cuenta Que es tal y como El cielo Así lo establece Una de las cosas Que tiene lo profético Detenido hoy en día Es que Ese ministerio El ministerio profético No está siendo honrado A la manera Que tiene que ser honrado Porque ¿Qué pasó con esta mujer? Con la Tsunamita Que vivía allá en Tsunem Pasó algo con ella Y es que Esta mujer Recibió al profeta Eliseo Y lo honró Yo me imagino Que Eliseo llega Y va y predicó Una noche En una actividad Que lo invitaron La mujer no es cristiana La mujer fue al culto Ella si tenía dinero Ella vio Eliseo predicar Y lo lleva a su casa A comer esa noche Lo invitó a comer Le dio cena Lo trató bien Lo honró Y luego dice Cuando usted vuelva Nosotros le prepararemos Una habitación a usted Para que usted se quede aquí Así es Entonces cuando Eliseo se va Eliseo vuelve Vamos a decir que Parafraseando Llegó con tres días de campaña Y tuvo que quedarse los tres días En la habitación Que le había edificado Aquella mujer Se quedó con Jesse En aquella mujer Ahora la mujer tenía dinero La mujer tenía quizá Lo que pudiera tener Pero en su casa Hacía falta algo Y creo que hacía falta algo Un ambiente profético Hacía falta un altar a Dios Y fue lo que realmente Ella le preparó al profeta Una habitación Ahora el altar Lo edifica Eliseo Porque él es el profeta Y el que tiene el conocimiento Del asunto Ahora cuando Eliseo llega Que lo tratan bien Lo honraron Y ese dice Wow esta mujer Él no honró demasiado Nos trató bien Entonces es allí Donde se cumple Lo que la Biblia enseña Y dice Que el que bendice un profeta Escuche bien No soy yo que lo digo Muy fuerte No eres tú que lo dice No mi esposa que lo dice Es la Biblia Que dice Que el que bendice un profeta Por cuanto es profeta Bendición profética Recibirá Eso es lo que dice la Biblia Entonces a veces Hay gente Que quiere estar cerca del profeta Pero no honran al profeta Muy fuerte Entonces a veces Hay gente Que quiere el profeta En la casa El profeta estuvo en su casa No sucedió nada Y dicen que el tipo No era profeta No es que él no era profeta Es que tú no honraste el manto Yo no sé si tú me estás entendiendo Entonces cuando tú no honras el manto El manto no fluye O sea no es que No es que vayas tú Ahora a hacer un cortecito Y a decir que se está vendiendo Lo profético Lo profético no se vende Pero se honra Pero se honra Cristo era Cristo Y donde quiera que Cristo iba A Cristo le daban No era que él lo pedía Pero le daban Por eso Cristo tenía un tesorero Y el tesorero no guarda Yuca, platano y batata El tesorero guarda dinero O sea que Donde Cristo iba No era que él cobraba Pero lo honraban Y donde lo honraban Él fluía ¿Por qué Jerusalén no vio Los milagros que tenía que ver? ¿Por qué? Porque no lo trató Como debió tratarlo Más sin embargo En Capernaum Fue donde Jesús hizo más milagros Porque en Capernaum Cuando él llegaba Le tiraban ramita en el piso Le decían Osana Lo honraban Lo invitaban a comer Le hacían mil quinientas cosas Más sin embargo En Belén donde él nació ¿Cómo lo vieron? Como el carpintero Simplemente El hijo del carpintero Entonces al hijo del carpintero No lo honraban Pero sin embargo En Capernaum No veían el hijo del carpintero Veían el profeta Y lo trataban como tal Porque los profetas Se honran ahora Una cosa es tú Quieres comprar El milagro O comprar lo profético Y otra cosa es que tú lo honres Porque fue lo que le pasó a Namán Namán malinterpretó el asunto En vez de llevar lo que llevó La ofrenda que llevó Como una honra Lo llevó como una compra Yo estoy pagando Por lo que yo quiero Y Eliseo identificó La malicia en su corazón Y dijo no Yo te lo voy a hacer el milagro Pero no me de ni uno Yo no quiero tu dinero Porque Eliseo entendió Que el corazón de Namán Estaba un poquito altivo Y Namán podía salir diciendo por ahí Este milagro Y yo lo compré Alguien tiene que entender Lo que le estoy diciendo Entonces Eliseo le dice No llévate tu ofrenda Y por cuanto Giesi Entró en batalla Y fue y buscó la ofrenda Es allí donde se cumple Lo que dice que El manto que tú honras O lo que tú honras Eso es lo que tú veredas O sea todo lo que tú honres Es lo que tú heredas Y por cuanto Giesi decidió Honrar más La ofrenda de Namán Que el manto profético de Eliseo Entonces lo que heredó Fue la lepra de Namán Con tu ofrenda O sea hay gente Que tiene que entender este asunto No es que los profetas No es que los profetas Son adivinos Y que el profeta Hoy puede profetizar Y mañana no El profeta que se mantiene En la presencia de Dios Profetiza siempre Ese cañón está ahí siempre Ese ojo biónico De ver las cosas de Dios Siempre está ahí Ese lente espiritual Está 20, 20, 100% Ahora algo sucede Y es que cuando el manto No se honra El manto no va a fluir No así es Hay problemas Así es Mientras el manto Se mantenga deshonrado El manto no va a fluir Entonces cuando Eliseo Fluyó normal Eliseo estaba fluyendo En aquella casa Entonces Giesi dice No a esta mujer Hay que honrarla Y con que el manto profético Te va a honrar Con lo que realmente Tú necesitas Así es Entonces la mujer Tenía cuartos Pero a su cuarto No le habían dado un hijo Alaba a Dios Dice que su esposo Era viejo O sea que el esposo Estaba en edad El tipo no funcionaba Sin embargo Lo profético Hizo que el hombre funcione Había batalla ¿Está entendiendo? Cuando lo profético llega Lo imposible Se hace posible Cuando lo profético Se active en la casa De alguien Lo que no fluía Comenzará a fluir Cuando lo profético Se activó en casa De alguien Lo que no llegaba Va a llegar Yo no sé si tú Estás entendiendo Lo que te estoy diciendo Entonces Es tiempo De aprender A honrar a Dios Porque cuando tú Honras a los profetas Tú estás honrando a Dios Así es El profeta Nada más no se honra Con dinero El profeta Tú lo puedes honrar Con cualquier agrado Hasta con un vaso de agua Con lo que sea Tú puedes honrar al profeta Pero es que te salga De corazón No con la intención De comprar lo que él porta Porque lo que él porta No se vende Entonces Esta mujer Al honrar al profeta Inmediatamente Giesi tuvo la visión Inmediatamente Él dice Eliseo Y Eliseo le profetizó Un muchacho Le dijo El año que viene No fue que le dijo así Dice Jovano No Él le profetizó Porque una cosa es profetizar Y otra cosa es decir Así dice Jehová Así es Porque es allí Ahí donde está el problema Una cosa es profetizar Y otra cosa es decir Así dice Jehová Entonces Eliseo Le profetiza al muchacho Y le dice Le dice inmediatamente El año que viene A esta misma hora Tendrás un muchacho En tus brazos La mujer entiende Que Eliseo Se está burlando de ella Porque ella tiene Toda su vida Buscando un muchacho Y no puede Y hay batalla Y hay batalla Pero lo que pasa Es que ella no conocía La atmósfera profética Ella no conocía Que cuando esto se activó Lo que no sucedía Sucede El tipo no funcionaba Era viejo Y lo profético Lo puso quinceañero Tú está entendiendo Cómo entonces Inmediatamente Cuando Eliseo Le profetizó al muchacho Sucedió lo que dijo El profeta El año que vino La mujer tenía El muchacho En los brazos El muchacho creció Escucha esto ¿Quién le pidió Muchacho a Eliseo? Ella nunca le pidió Muchacho Ella no habló su boca Con Eliseo Mira yo no tengo No, no, no Sin embargo Jehová Si lo pudo ver Le dijo A esta mujer Le falta un muchacho Eliseo Le profetiza al muchacho El muchacho Inmediatamente Dios respalda La palabra de Eliseo El muchacho nace La mujer quedó encinta Parió El muchacho está creciendo Está trabajando Con el papá en el campo Y luego viene el ataque Que tú dijiste ahorita Es allí donde Entra el dolor de cabeza Es allí donde El muchacho Inmediatamente El dolor de cabeza El papá mandó a buscar a la mamá Cuando la tsunami llega Que ve el muchacho Se lo llevó Y dice que lo metió En la habitación del profeta En la habitación del tiempo Pero cuando lo metió En la habitación del profeta Hubo algo Que ella no sabía hacer Que aprendió a hacerlo Y fue que ella aprendió a orar Así Porque dice que ella se tiró El muchacho en las rodillas Alaba a Dios si puede Dice que se lo tiró En las piernas Entre las rodillas Y luego le llegó La revelación Y se paró Y buscó un asno Prestado de su esposo Y un criado Y arrancaron Para la montaña Donde estaba el profeta ¿Dónde estaba el profeta? En la montaña Hay un problema Que los profetas de ahora Se encuentran en Facebook Hay un problema Que los profetas de ahora Tú lo encuentras En muchísimas cosas A menos en la montaña Alaba a Dios Rebuscando los nombres Me estoy entendiendo Tú lo encuentras metido en Facebook Lo encuentras en WhatsApp Lo encuentras en los coros Lo encuentras en la plaza En Agoramola En Zambil Y en esos lugares Y lo encuentras figureando En diferentes naciones Y tirándose Que foto aquí Que foto allí Pero en la montaña Tú no lo vas a encontrar Así es En la montaña Se encuentran profetas Pero profetas sin nombre Así es Y Dios está poniendo Lo profético Activándolo al 100% En aquellos profetas Que no tienen nombre Así es Y ellos no tienen nombre No es porque no quieran tener nombre Es porque ellos entienden Que el nombre Que tiene que ser exaltado Es el que da la revelación El que es Jesucristo Entonces ¿Qué pasa con esto? Cuando Cuando van Encontrar a un profeta En la montaña Y es como dice Eliseo Bueno ahí viene la tsunamita Parece que hay problemas Pero Dios no me ha dicho nada Entonces Eliseo le dice a Jesucristo Agarre el báculo Y vete Y ponlo sobre el niño Pero ¿Qué pasó aquí? Es que ¿De quién era el báculo? El báculo era de Eliseo No era de Jesucristo Así es Entonces lo tuyo No va a funcionar en mí Y lo mío No va a funcionar en ti Entonces es el problema De muchos Que el ministerio No le están funcionando Es porque están operando En dimensiones ajenas Están operando En mantos ajenos Yo puedo caminar contigo Wilkin Andar contigo Para arriba y para abajo Y es posible Que me guste tu flow Como tú viste Es posible que me guste Como tú profetices Como Dios te use Pero yo nunca Nunca podré Entender Que Dios Me va a usar a mí Igual que a ti No eso nunca Me usa menos O me usa más Porque Dios nos repite El molde Con el que a ti te hicieron Ese molde Lo rompieron Lo de Baratán Y lo desaparecieron Para que no hayan dos Como tú Alguien tiene que entender Lo que le estoy diciendo O sea No intente imitar Otros profetas Porque la unción La unción es como Las huellas digitales Yo tengo cuatro hijos Y mis hijos Ninguno tiene Las huellas digitales mías Ni las huellas digitales De la mamá Así mismo es la unción La unción opera En dimensiones diferentes Yo tengo unción Tú tienes unción Pero la unción mía Es genuina Y la tuya es genuina No se parecen Aunque vengan del mismo Dios Alguien tiene que entender Lo que le estoy diciendo Entonces Lo que era de Liceo No iba a funcionar en Giesi Nunca Porque Giesi No tenía No tenía realmente El diseño Para operar en esa dimensión No podía Más sin embargo Giesi le entró a batazo Al muchacho Le dio con el báculo Lo hizo de todo Y el muchacho se quedó tieso Ahora ¿Cuándo el muchacho responde? Cuando llegó el profeta Ahora es que hay problema ¿Por qué la mujer Utiliza la palabra Todo está bien Cuando el esposo le pregunta ¿Cómo está el niño? Bien Pero el muchacho está muerto El muchacho está tieso ¿Cómo está el niño? Ella dijo Bien Gloria a Dios Lenguaje profético Declarándolo Declarando Realmente Claro Porque es que los proféticos Contrarretan lo real Los proféticos alteran la realidad Así es Entonces Eso es lo que sucede Entonces Ella declaró Y al declarar creyendo Entonces la palabra se activa Y toma fuerza Es allí donde está el mensaje Entonces Tomó fuerza Entonces cuando el liceo llega El muchacho inmediatamente Entra en calor Porque llegó Llegó el que lo profetizó Ahora Hay algo que me gustó de esta mujer Para que entre en remuneración Por ese pueblo ¿Qué fue lo que me gustó de esta mujer? Que la mujer Cuando su esposo le preguntó ¿Cómo está el niño? Ya dijo bien No lo llevó al médico Lo llevó donde el profeta ¿Por qué donde el profeta? Porque el que le dio el niño Fue el profeta Fue el profeta Entonces Ese es el problema Que hay gente Que le están reclamando Están reclamando El fallo de lo que tienen A gente incorrecta A gente incorrecta Todo lo que Todo lo que Dios te entregó Él es responsable De lo que te entregó Así es Si lo que te entregó Está fallando Reclámaselo a Dios No me lo reclame a mí Ni se lo reclame al pastor Así es Reclámaselo a Dios El carro cuando se daña Se lleva al mecánico Así es Me está entendiendo Lo que sea No lleves No lleves El fallo que tú tienes A técnicos incorrectos Llévaselo a aquel Que te lo dio Entonces vamos a entrar En oración Porque ha llegado El tiempo de orar Por esa gente Hay gente que están ahí Detrás de la pantalla Que son gente Que tienen manto Tienen ministerio Son gente que tienen Buena visión Pero es posible Es posible Que estén operando En ambientes equivocados Así es Entonces vamos a orar Por esa gente Para que los proféticos Se activen ellos Y los mismos proféticos Se encarguen de direccionarlos Hacia donde tienen que caminar Así que Los proféticos te direccionan Sí claro Los proféticos Por eso Jesús Mientras tú hablabas Ahorita me bajabas Algo poderoso De lo que es La ofrenda al profeta Es decir No comprando un milagro Sino honrando Sí Por eso Jesús En la multiplicación De los peces y de los panes Cuando uno lee Esta historia Y uno se da cuenta Que Jesús no sacó Los panes y los peces Del bolso de él Y Jesús no le dijo Al tesorero de él Ve corriendo Y cómprame Cinco panes Y búscame dos peces En una de las aldeas Más cercanas Jesús necesita una ofrenda Alguien Que venga Y le entrega una ofrenda Ahí quien aparece Un niño Un voluntario Un voluntario Que aparece con dos peces Y cinco panes Y se lo ofrenda Jesús Ahí Jesús viene Con la multiplicación Yo estaba estudiando esto Profeta Para entrar en la oración Y me di cuenta Que en la multiplicación De los panes Y los peces No fue que Jesús Multiplicó Un pez Dos peces Quince mil peces O quince mil panes A medida A medida De que se pasaban A medida De que Jesús Lo partía El pez Iba creciendo Los panes Iban creciendo Por eso Cuando vienen A recoger Lo que sobró Lo que recogen Es pedazos Es pedazos Por eso En la multiplicación Que Jesús trae Jesús Nunca Hizo una multiplicación De miles De peces Sino que Jesús Lo hizo De miles De pedazos Y por eso Hay ministerios Que se están quejando Porque Dios Lo está partiendo En pedazos Pero cuando Dios Te parte en pedazos Es para multiplicar Y entregar A personas Que están necesitadas De eso que tú tienes Gloria a Dios Amén Vamos a orar al profeta Vamos a estar orando Padre en el nombre De Jesús Gracias reina Gloria Te damos gracia En este hermoso día Espíritu Santo Estamos clamando Por esos ministerios Que están caídos Por esos ministerios Que necesitan Una reforma Te pedimos Que tú los levantes Que tú los renueves Que tú los lleves A nuevas dimensiones Proféticas En el nombre Poderoso de Jesús Te lo ponemos En tu mano Señor Y te los entregamos En el nombre De Jesús Amén Y amén Gloria al Señor Bueno mi gente Hemos llegado al final De este espacio Recuerde Esto es excelencia cristiana Le damos la gracia Al Señor Por haber tenido Este hombre de Dios Y te vamos a dar La oportunidad Para que des tus redes sociales Así ellos te pueden localizar Y ver lo que Dios Amén Amén Me pueden buscar en Facebook Como Wilkin Valera Gloria al Señor En WhatsApp 829 720 829 723 Parle 460 Gloria al Señor Y en Instagram Igual Wilkin Valera Amén Amén Facebook Instagram Instagram Reyes Me pueden encontrar Como Evangelista Ariel Adón En Youtube Evangelista Ariel Adón En Youtube Ariel Adón Head En Facebook Y me pueden encontrar En Instagram Como Ariel Adón Oficial Así que ya ustedes saben Esto ha sido Excelencia Cristiana TV Suscríbase Dele a la campanita Y comente Para que le sigan llegando Las notificaciones De lo que son Estos vientos de gloria Hasta la próxima Bendiciones Shalom Excelencia Cristiana Televisión Tu canal de conexión Con Dios De intimidad Y avivamiento Para tu vida Tu que esperas Liberación Sanidad Y manifestación De la presencia De Dios Esta es tu plataforma Un canal que transforma Cada segundo En revelación Ministrando la palabra De Dios Todos los días Síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión Esta es tu plataforma De la plataforma